Ilse de Flans se lanza al público y nadie la agarra. Una de las integrantes más queridas de Flans sufrió una caída durante su participación en el Auditorio Nacional, en un concierto junto a Pandora. Fue mediante redes sociales que se dio a conocer un video donde el intérprete de las mil y una noches se confió y se lanzó al público, mientras cantaba la canción Cada Paso. Sin embargo, los fans no la sostuvieron y cayó junto a las butacas, levantándose lo más rápido posible. Esto fue captado en video e incluso la cantante lo tomó con humor.